es que se pasó sé que vicini le quita peluca en pleno show a la piton y el artista urbano sé que vicini le arrancó en plena presentación la peluca que llevaba puesta el presentador conocido como la pitoniza esto ha caído muy mal en los seguidores del artista todo fue un concierto que se realizó en la capital por el nuevo año vamos a verlo y aparece un vídeo tú aparece con la cartera en ningún momento pero tú lo entregaste dijiste mira yo estaba bien para el año nuevo a trabajar bueno pues en el momento mira porque que gana mucho repudio yo entiendo que el chiste fue de mal gusto pero recuerden sé que este chone que le quitan la peluca eso fue sonido por una canción de que no se pegó y no se puede quillar porque él no ocupa de ella que la canción no se pegara y que lo usara para que la gente se acudara que era de él que iba a presentarse en ese momento a cantar entonces fue muy de mal gusto de parte de sabiendo él que eso es parte del show de llamar la atención hubiera muchísima apoya en este concierto de cosas que pasaron con sandra se utilizaron los lobos chinche que pasaron 23 verdad para presentar a dichos artistas que estuvieron allá entonces sé que no se demoró estamos de darles gracias a dios por su oportunidad de haber estado ahí de haber estado cantando porque lo usaron como eso como implicar a pintura en la cámara fue una dinámica en la que yo con wilson sué que de para hacer eso y fue muy de mal gusto ahora si usted le molestó algo que usted un ser humano no le gusta algo sea como la gente y después que usted canto 13 mira flora no me gustó tal tal cosa si lo van a pasar grabado corta en ese ching ya simplemente usted tiene que estar cuidando la peluca a nadie usted quiere para quitar la peluca a nadie soltamente a que usted no hace ese sonido payaso de quitarse una peluca no le hacen es y la tiro para el público de las pelucas más grande que lleve ahora sé que vicino lo que tengas un dembow no despelucamos tienen que llamarse de voz de servicio no no yo yo pero encontré bien eso sí yo me lo encontré bien que se le quitará la peluca para que brille también y cuando la vayan a presentar la píton y se la presenten a sí mismo otro que le quitan la peluca la píton y ya mira para más de peluca para mí eso fue parte de lo que la producción del programa en otro país se lo aplaude y no dice nada a que si se lo hace otra gente que diga no dice nada y no se lo quita que se lo haga por ejemplo de ir a flaco en el tele mundo se lo quita dice algo que se llama de peluca vamos que se crean y que es fuerte citó machito la canción no se te pegó hay otra forma de que de chiqui a veces podría haberse manejado y eso estuvo muy mal ahí